Continuamos en la segunda parte del programa de hoy, estudia cuando son exactamente la 1 y 11 minutos del mediodía. Como comentábamos al inicio del programa, este 2017 ha estado lleno de muchísimas noticias, vivencias y momentos y queremos conocer precisamente las novedades que hemos vivido en los últimos tres meses en Alcañiz. Por ello, vamos a hacer ese repaso en el espacio del Ayuntamiento Trimestral con Juan Carlos Gracia Suso, el alcalde de esta localidad, para dar un repaso por las noticias de estos tres meses que han dado para mucho. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, me gustaría comenzar con una que conocimos ayer y es que el tema de la partida económica para el nuevo hospital de Alcañiz que se ha reducido en una cifra muy notable. Sí, bueno, era algo que preveíamos, ¿no? Nosotros, la anterior corporación del gobierno de Aragón, con Luisa Fernández de Arruda de Frente, iba a hacer un hospital 100% público. Lo único que cambiaba era que la financiación era a través de la empresa en vez de a través de un banco, ¿no? Como se va a hacer ahora. Y, bueno, era un hospital que en 2015 se adjudicó, se iba a iniciar. Se dejó pendiente la firma del contrato por si había un cambio de gobierno. Un hospital con camas individuales, un hospital del futuro, ¿no? Para los próximos 50 años con todos los servicios, habitaciones individuales. Y, bueno, llega un nuevo gobierno, decide no firmar ese contrato, hacer un cambio en el hospital. Dijeron que se podía hacer más barato y es cierto, lo van a hacer más barato porque van a quitar una planta, van a reducir la zona de hospitalización, han reducido bastante también las calidades de construcción y así lo han bajado. No lo han bajado porque la fórmula de financiación fuera más cara, sino que lo han bajado el costo, pues, empeorándolo, ¿no? Incluso el consejero ya va a decir que Alcañiz no necesita un hospital tan grande, ¿no? Ni con tantos servicios. Algo curioso, ¿no? Cuando viene de unos partidos que abanderaban la sanidad, ¿no? La defensa de la sanidad cuando eran oposición y cuando gobiernan, pues, son los que menos hacen por la sanidad. Decidieron hacer un nuevo proyecto con estas modificaciones que he comentado. Pasamos a tener habitaciones en vez de individuales dobles porque hay que reducir una planta. Pues, había que reubicar todas esas camas y, como dijimos nosotros, pues, como no había dinero, ¿no? Y esto lo pudo comprar el Partido Socialista. Entonces, usa una fórmula muy sencilla, ¿no? A la vez que, pues, bueno, es una buena forma también de engañar al ciudadano. Bueno, si no hay dinero, tú en vez de hacerlo en tres años lo haces en cinco, lo adjudicas, los dos primeros años no lo dotas de presupuesto porque no hay dinero y lo haces los tres años que quedan. Bueno, ¿qué hemos ganado con esto? Pues, una legislatura entera sin hospital. Es decir, el año pasado había nueve millones, lo bajaron a dos, ahora vuelven a presupuestar nueve, lo volverán a bajar. Y la legislatura que viene, el que gane, que lo pague, ¿no? Porque se hará en tres años, se pagará el grueso del hospital en esos tres años, a ver, si hay suerte y no se llevan la piedra que colocamos en este tiempo hasta que se empiece el hospital. Yo creo que estoy por ir a buscarla, ¿no? Y realmente volverla a poner cuando se empiece, no vaya a ser que alguien se la lleve, ¿no? Y, como digo, ¿no? El que venga, si es el Partido Popular, pues va a pagar un hospital peor cuando estamos dispuestos a pagarnos uno mejor. Y, bueno, es lo que ocurre cuando hay cambios o cuando la sociedad se deja engañar por las plataformas o quien movilice que se creen este tipo de situaciones, ¿no? Que un hospital se paralice para hacer otro peor y realmente, pues, no lo van a hacer porque, bueno, de aquí se ven los terrenos del hospital y no se ve ni una máquina, ¿no? Creo que llevaron una para poner la primera piedra para hacer el hoyo y poco más. Y el año que viene con nueve millones, si este año no han pagado la licencia, más la tasa de expedición, que estará en torno a dos millones y medio, pues, si lo quitas a dos nueve y que no reduzcan el presupuesto a final de año como hicieron el año pasado, ¿no? Por lo tanto, lamentable, pero es así. Es así y solo nos queda, pues, que este yo aquí o este otro, pues, que los alcañizanos hayamos aprendido la lección. Y cuando el alcalde defiende un proyecto, no lo defiende por ningún interés, más que por el interés de todos los alcañizanos. Y cuando ves que otros no lo defienden, pues, se pueden sospechar que hay otros intereses detrás. Y eso es lo que ha pasado. No se defendió con la fuerza que se tenía que defender el proyecto inicial. Se pasó a este segundo proyecto y así estamos. Bueno, así estamos. Iremos viendo, ¿no?, conforme pase el tiempo, cómo van avanzando las noticias. Y esperemos que sean las mínimas como la que recibimos. Ayer, cambiando de tema, una buena noticia, ya tenemos nueva estación de autobuses en alcañiz, que además cambia radicalmente a la que estamos acostumbrados. Sí, la verdad que sí. Este, bueno, otro proyecto del gobierno anterior, de Rubia, ambos proyectos no son de este gobierno, ¿no?, del Partido Socialista. Yo creo que, bueno, nos deben dos millones de euros de deuda, pues, como para hacer inversiones en alcañiz, ¿no? Afortunadamente venían del gobierno anterior, también de la estación. Esta, la suerte que tuvimos es que se iniciaron las obras, por lo tanto, ya no las pudieron parar. Pero, bueno, aún así, sí que una vez se acabó la partida del FITE en diciembre del 15, pues, sí que no volvieron a poner partida en el 16, han esperado hasta ahora para volver a poner partida en el FITE, continuar las obras. Y tenemos ya, por fin, esa estación de autobuses. Yo sí que quiero dar las gracias al Jesús Díez, ¿no?, al anterior director general de transportes, que fue el que dijo que alcañiz necesitaba una estación, que no podíamos seguir a expensas de lo que dijera un privado, en este caso, los que tenían la estación de autobuses de la avenida Aragón, que tan pronto la abrían, la cerraban, no querían invertir, el ayuntamiento pagando dinero. Y, bueno, gracias a él, pues, pusimos en marcha este proyecto. Y, aunque no esté ahora él en la dirección general, pues, sí que es un proyecto que le tengo que agradecer a él, porque desde el primer momento se comprometió, sabiendo que, además, en Alcañiz se iba a hacer un hospital, que se había comprometido Luisa Fernández Ruiz, y la situación económica era delicada en el gobierno de Aragón, ¿no?, por lo tanto, que sacáramos tanto el compromiso del hospital como de la estación de autobuses, en una época tan dura, ¿no?, como la que se heredó en el año 2011, pues, la verdad que es digno de alabar. Ahora la situación económica es bastante mejor y, por desgracia, pues, ahora las inversiones llegan de Madrid, como la Torre Gótica y del gobierno de Aragón, pues, por desgracia, no nos está llegando nada, ¿no?, pero, bueno, esperemos que pronto cambien las cosas y volvamos a ver otros proyectos en Alcañiz en los que nos ayude el gobierno de Aragón en esa financiación. Quiero decir que tanto el hospital de Alcañiz como la estación de autobuses a los alcañizanos les va a costar cero euros, es decir, vienen financiados al 100%, en el caso de la estación, por fondos de inversión y, en el caso del hospital, por el gobierno de Aragón. Bueno, pues, hablando de nuevos proyectos, ahora quizás unos de menor envergadura, como los que se van a poder empezar a utilizar ya a partir del 1 de enero, como es el realizar, ¿no?, trámites por internet y también conocer toda la información municipal a través de una nueva web. Sí, yo creo que ese era el objetivo, ¿no?, cuando entramos a Hacenya, parece que fue ayer, pero han pasado siete años, ¿no?, era, por un lado, reducir la deuda económica y que el ayuntamiento recuperara su prestigio, ¿no?, porque un ayuntamiento que no paga, un ayuntamiento donde llamaba a una empresa y decía que no quería trabajar porque no le vamos a pagar, pues, como alcalde es duro, ¿no?, que no se respete de institución o que no se confíe, ¿no?, en el ayuntamiento de Alcañiz. Ahora mismo estamos en 2.900.000 de deuda financiera, ¿no?, de prácticamente 16 que llevamos a heredar y, por lo tanto, está mucho más saneado. Por otro lado, era la mejora de servicios. Teníamos en mente, pues, hacer el DNI en Alcañiz, que no tuviéramos que ir fuera. Ya lo tenemos, el tema de la estación de autobuses, el tema del hospital, tener más y mejores servicios. Y otro fundamental es este que mencionas, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento de Alcañiz me sorprendió que, aunque es un edificio de 1.565, creo, pues, seguía funcionando igual que en esa época, ¿no?, en el año 2011-2012. Y me sorprendió porque yo creo que nos movemos en el mundo de la tecnología, ¿no? Ahora todo el mundo tiene su smartphone, se puede conectar a internet de cualquier sitio. Está todo muy telematizado y todo muy digitalizado, ¿no?, y el ayuntamiento tiene que unirse a ese futuro, ¿no?, de la tecnología y yo creo que el ayuntamiento de Alcañiz, pues, tenía que tener una plataforma electrónica que tiene dos funciones. Por un lado, el trabajo interno. En el trabajo interno del ayuntamiento vamos a intentar que desaparezca el 100% del papel y, si no, el 90%. Es decir, todos los expedientes municipales se tramitarán electrónicamente y prácticamente desaparecerá el papel. Por otro lado, esto, ¿qué beneficios va a tener para el ciudadano? Pues que, evidentemente, todo lo digitalizado se puede colgar en internet o se puede dar acceso al ciudadano para que conozca el contenido, ¿no?, y lo llevamos en el programa electoral. Es decir, esto de que venga un ciudadano y, bueno, ¿y dónde está mi licencia? ¿Y quién la tiene? ¿Y por qué lleva tres meses aquí parado y no me han dado ningún informe? ¿Y por qué tengo una licencia de obras y no sé nada desde no sé hace cuánto? Y el técnico me dice que no lo tiene él, que lo tiene el secretario, que lo tiene el alcalde. Todo eso yo creo que es fundamental. Es que para mí no es una gran obra, pero es que para mí es casi el proyecto más importante que va a hacer este ayuntamiento. Ahora mismo el ciudadano, gracias a este proyecto, podrá ver con su certificado digital que podrá pedir si su expediente está en obra, si está en urbanismo, si lleva tres meses paralizado, si no está paralizado. Los funcionarios no van a poder elegir el expediente que quieren tramitar. La plataforma no te va a permitir que tramites ningún expediente que no esté por orden de entrada. O sea, los primeros que han entrado serán los primeros que se resolverán y los últimos serán los últimos. Eso ahora es más difícil de controlar y en todo momento también la persona afectada sabrá quién tiene su expediente y cuánto tiempo lleva allí. Por lo tanto, sabrá perfectamente a quién dirigirse. Yo cuando se habla de transparencia, muchas veces para la oposición la transparencia es lo que gana el alcalde o otro tipo de cosas. Que entiendo que eso, la transparencia no es que la oposición sepa todo lo que hace el alcalde mañana, tarde y noche o hasta en su casa. Yo creo que la transparencia es que el ciudadano, el ciudadano conozca perfectamente qué pasa con sus documentos dentro del Ayuntamiento. La transparencia tiene que ser del Ayuntamiento al ciudadano, no del gobierno a la oposición. Eso no es transparencia, eso es querer saber, querer tener información para luego poder atacar al gobierno. Yo creo que la transparencia debe ser del Ayuntamiento hacia el ciudadano. Y desde luego esta plataforma va a permitir que el ciudadano incluso pueda conocer qué impuestos tiene que pagar cada año, cuándo le van a llegar esos recibos, va a poder solicitar si quiere un aplazamiento también a través de Internet. Si quiere una asociación pedir un edificio público, pues lo va a poder hacer por Internet, va a poder allí indicar si necesita iluminación, si necesita sonido, si tiene algún coste, si no tiene ningún coste, va a poder ver los días de ocupación. Es decir, al fin y al cabo, todo eso a lo que suben los ciudadanos al Ayuntamiento, y muchas veces se bajan del Ayuntamiento porque no han localizado al técnico, porque no han podido sacar la información, pues ahora desde su casa todo eso lo van a tener. Y los técnicos informáticos me decían, esto es como cuando llegó el agua corriente o la luz, pues tener una plataforma digital de estas características es un servicio al ciudadano, desde luego que es imprescindible, y quiero que este Ayuntamiento sea también de los más avanzados de Aragón en cuanto a tecnología, y que trabajemos ya en plataformas digitales, y que los ciudadanos desde su casa puedan tener toda la información municipal de cualquier expediente suyo, de cualquier recibo o de cualquier gestión que quieran hacer certificados de empadronamiento volantes. Recordamos que esto ya se podrá utilizar a partir del 1 de enero. Sí, se va a ir poniendo en marcha por fases, porque hay muchísimos expedientes que se tramitan en un Ayuntamiento, y lo que sí que vamos a empezar, pues por aquellos que se utilizan más, por ejemplo los certificados de empadronamiento, los volantes, las instancias, la reserva de espacios públicos, para que los trabajadores también del Ayuntamiento lo empiecen a usar, las vacaciones las van a tener que pedir a través de la plataforma digital, por lo que es una buena forma también de que los trabajadores usen la plataforma, porque a veces pones los medios, pero claro, si uno se empeña en utilizar otro, yo creo que al final tiene que haber un compromiso de todos para que esto funcione, y como digo, poco a poco iremos metiendo más y más trámites hasta que al final prácticamente todo se pueda realizar de forma digital. También quiero decir a la gente que nos oiga que pueda ser un poco más mayor o no esté familiarizada, tanto con el uso de Internet o con estas plataformas, que va a poder seguir haciendo la tramitación en papel para aquellos que evidentemente no tengan esa posibilidad, pero que se va a intentar fomentar desde el Ayuntamiento la vía digital para todo aquel que pueda, seguro, y seguro que el ciudadano que la use y vea el resultado probablemente no vuelva a por el Ayuntamiento, si no es ya sabiendo qué técnico tiene su expediente y la situación en la que está. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de mejorar la gestión y la relación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento, que para mí es casi lo más importante. Bueno, mejoras, como comentas, que van llegando poco a poco, avanzando, y si hablamos de mejoras también me gustaría hablar de diversas intervenciones por parte del Ayuntamiento en la mejora de calles y diferentes caminos, también el tanatorio, así que en esta última parte de la entrevista me gustaría que pudiéramos hablar de las principales intervenciones y también quizás las próximas que van a acontecer. Sí, bueno, eso es algo que, por suerte, vengo del mundo de las obras, era ingeniero y al ver aquí en Alcañiz determinadas obras majestuosas que se hicieron en otra legislatura, lo de la utilidad ya lo podemos dejar en un segundo plano, si han sido útiles o no, si tienen uso, pero eran obras majestuosas y veías el entorno de la obra, pues calles llenas de baches, grietas o que las farolas no iban, y digo, pero cómo se puede hacer una obra de un millón de euros y la calle que esté hecha una pena, y por eso vi que la gente se preocupaba mucho de los grandes proyectos, de lo que decimos en política de la foto y cortar la cinta, y se estaba olvidando un poco del día a día del ciudadano, y por eso decidimos sacar unos planes anuales de reparación de caminos, de reparación de calles, que únicamente consiste en los de caminos en realizar un asfaltado, en colocar esa señalización horizontal pintando las calles, la señalización vertical, si es necesario cambiar el sentido de alguna calle, cambiarlo, y sobre todo porque en calles de hormigón muy agrietadas y que estaban generando problemas, todas esas calles se están asfaltando, hemos hecho muchísimas calles a lo largo de estos años, y este año sobre todo destacar la calle Ijar con Ramón J. Sender, también la calle Juan Sobrarias del Hospital, que fue una petición del Partido Socialista para aprobar los presupuestos, y lo mismo con los caminos, nos van llegando reclamaciones de caminos, este año hemos hecho el acceso al cementerio de Manuel de Pulmoreno, también el camino de la vía a su paso por Pulmoreno, ahora estamos con el camino a Andorra, que está por la zona del Hotel Villa Monter, estamos con el camino de la Estanca, que es el que está próximo a lo que es la variante norte, que no se llegó a finalizar, pues justo ahí donde acaba el tramo de variante empieza el camino de la Estanca, y esa es la zona que se va a reparar, y así sumando también muchísimos caminos que hemos hecho a lo largo de estos años. Tengo que decir que la gente no espere que reclame un camino, ya los tres o cuatro meses se haga, porque lo ha reclamado a quien sea, o al justicia, al final aquí hay un orden, hay unas prioridades, hay mucha gente que aunque no salga a la luz, sí que internamente presenta sus quejas al ayuntamiento, se estudia el estado del mismo y si es necesaria la reparación se ejecuta, y sí que hay otras reclamaciones que nos siguen llegando y seguramente para el año que viene las podremos atender, algunas que han llegado este año del camino de la zona de la Torre de Porcar, que hemos tenido conocimiento a lo largo de este año, pues para el año que viene lo vamos a incluir en el plan junto a otros caminos que seguiremos arreglando, al final es tener el pueblo pues un poco mejor, las calles, los caminos y atender a esos vecinos, que bueno, es la satisfacción que me llevo, ¿no? Cuando vas a ver cómo están asfaltando, pintando, pues bajan los vecinos, te dicen ya era hora de que se arreglara mi calle, ¿no? Son obras muy económicas, no son obras más gustivosas, que sin embargo, pues solucionan o dejan su calle pues en mejor estado a muchísimos vecinos. Y ese muro del cuartelillo, ¿qué tanto ha dado que hablar este año? Sí, bueno, hay dos, una de la zona del parking de Palomar, que esa zona sí que se hizo también por emergencia y se va a hacer con el CIMS porque era para continuar la ronda de Bechite, mucha gente me dice, hombre, habéis hecho la parte de abajo y la de arriba no, pues la de arriba se hacía este año, ahora mismo estaría hecha, pero como hubo pues un informe que nos decía que la zona del parking de calle Palomar pues había una grieta, que había pedido redesprendimiento, pues decidí hacer la obra por emergencia y la partida de ronda de Bechite cambiarla, que era de 200.000 euros para hacer esa reparación de ese muro del cuartelillo y del parking de calle Palomar y luego tenemos la otra zona que estamos pendientes de que nos digan los informes técnicos un poco la responsabilidad si es por alguna tubería existente y por lo tanto el ayuntamiento tiene alguna responsabilidad, en este caso pues nuestro seguro sería quien se haría cargo o si por otro lado pues ha sido algo natural, por lo tanto en que tengamos esa información pues ya podremos cada uno asumir sus responsabilidades y que los vecinos pues por fin también reciban esas cantidades para que puedan rehacer sus vidas lo antes posible. Bueno, ahora Juan Carlos nos quedan escasos cinco minutos para terminar la entrevista, como comentaba estamos ya a final de año, es el último programa de este 2017 y es un momento en el que invita a la reflexión tanto hacer un balance de este año de esos siete que ya comentabas y también con vistas a un próximo 2018 que esperemos iniciar con mejores noticias que con las que lo acabamos, así que me gustaría que pudieras realizar con nosotros esos deseos del próximo año, también una reflexión del presente. Bueno, yo creo que el 2017 ha sido un año con altibajos, porque a mí en lo personal es el peor año de mi vida, en lo que no es personal y es como alcalde pues de los peares años de mi vida en cuanto pues a los desprendimientos de puipinos, pues lo que ha pasado con los guardias civiles, que por cierto me venía también a la mente pues cuando falleció mi primo, un accidente de helicóptero del gobierno de Aragón y bueno, algunos que ahora pues abanderan o saber la verdad, entonces no les vi, pero bueno, dejándose a un lado, sobre todo pues eso, es un año para estar con la gente que ha sufrido desgracias, pues desgracias para reconocer pues aquellos que han hecho pues grandes méritos como estas personas que han fallecido y otras personas que también trabajan muchísimo por Alcañiz y por reconocer ese trabajo realizado y nosotros como gobierno pues un gobierno, lo recuerdo así, de unos chavales jóvenes que la primera vez que entraban al ayuntamiento en su vida era cuando ganaban las elecciones y que teníamos la ilusión no de hacer política, teníamos la ilusión de tener un pueblo mejor del que teníamos y intentar pues eso, que la gente cobrara, que se debía muchísimo dinero, teníamos la ilusión pues de tener un nuevo hospital, de la estación de autobuses, de que aquí se pudiera hacer el DNI, de no sé, de cosas que ilusionan a cualquier joven que puede entrar en política, ¿no? y no perdíamos ni un solo segundo, ni ahora lo hacemos, en criticar a la oposición, en aprovechar determinadas situaciones muchas veces desgracias, ¿no? para intentar sacar un puñado de votos, ¿no? Cosas que vemos nosotros denigrantes, ¿no? como, somos políticos porque estamos en concejales, pero somos unos chavales que entramos con la ilusión de hacer las cosas mejor y de trabajar por nuestro pueblo, ¿no? Y yo a día de hoy puedo decir que seguimos con la misma ilusión, que yo los miro a mis concejales y son más mayores, algunos han tenido incluso hijos, ¿no? Algunos incluso van juntos, pero bueno, es lo que tiene tener una buena relación entre los concejales y los sigo viendo igual, ¿no? Quiero decir, no los veo políticos profesionales, los veo como gente que viene al ayuntamiento a trabajar por su pueblo y quizá eso es lo que nos haya dado el éxito que la gente siga confiando en nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo no perdemos ni un minuto en salir a la prensa a abanderar nada ni a hacer política de nada, sino que nos preocupamos de los alcañizanos, nos preocupamos de nuestra gente porque además como concejales y como alcaldes es nuestra única responsabilidad, o sea, velar por los alcañizanos y intentar conseguir una ciudad mejor. Si al final de cuatro años o ocho, pues, o doce, nos toca irnos, pues, si hemos dejado el pueblo mejor que estaba pues, pues, nos iremos con la cabeza bien alta. Yo creo que si cada alcalde que entra deja el pueblo un poco mejor que lo ha recibido pues al final la ciudad avanza, ¿no? Y si el problema es cuando alguien lo deja peor de que lo ha recibido y entonces, bueno, pierdes comba, ¿no? Con respecto a otros municipios que siguen a sedante. Así que ahora que estamos en racha positiva a pesar de la crisis que hemos pasado, pues, también tenemos ilusión de seguir, de seguir y empezar a hacer cosas que nos gustaría hacer con algo de dinero, ¿no? Que no sea como hasta ahora que eso era pagar lo que se debía. Tenemos ganas ya de tener algo de dinero y decir, oye, pues, ¿y por qué el año que viene no hacemos una piscina climatizada? ¿Por qué el año que viene no hacemos algo que nos haga ilusión hacer, no? También como concejales, pues, nos gustaría hacer algún proyecto y no estar siempre pagando a los demás o proyectos, bueno, financiados por otras administraciones. Yo creo que ya toca que Alcañiz haga un gran proyecto para los alcañizanos y que lo haga el propio ayuntamiento. Bueno, pues, con esa ilusión como bandera que dicen que mueve montañas, nos vamos a despedir de este último programa trimestral y conoceremos muchísimas más novedades ya el próximo 2018. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Uso, alcalde de Alcañiz. Buenos días y feliz año. Feliz año.